Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 8 de diciembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia, el Kremlin, el mundo americano céntrico llega a su fin. El vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, constató que Moscú no duda que las sanciones occidentales se mantengan durante muchos años. Las autoridades de Rusia no dudan que las sanciones contra el país impuestas por Occidente se mantengan durante muchos años, afirmó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por la agencia Interfax. De esta manera, el vocero comentó las recientes declaraciones del subsecretario de Estado de Estados Unidos para recursos energéticos, que dijo que la Casa Blanca aspira a reducir a la mitad los ingresos del petróleo y gas de Rusia para 2030. Lo sabíamos sin la declaración de este distinguido representante, señaló Peskov agregando que partimos de eso elaborando nuestros planes. Además, el vocero destacó que Estados Unidos seguirá con los intentos de ejercer presión tanto sobre Rusia como sobre todo el sistema de relaciones económico-comerciales internacionales, destruyendo los formatos existentes de estas relaciones y calificó esta política de intentos ilegales de ejercer presión sobre la economía rusa. No obstante, el mundo americano céntrico llega a su fin y surge la diversidad incluso en las relaciones económicas internacionales, subrayó el portavoz que añadió que hay economías crecientes que tienen necesidades de recursos energéticos, entre ellas China cuya economía está alcanzando a la de Estados Unidos. Clarito como el agua. En la siguiente noticia tenemos Rusia aumenta el número de efectivos de sus fuerzas armadas. Según el Ministerio de Defensa ruso la medida está relacionada con las crecientes amenazas a Rusia en relación con la operación militar en Ucrania y la expansión de la OTAN. Este viernes el presidente de Rusia Vladimir Putin firmó un decreto por el que se aumenta el número de efectivos de las fuerzas armadas del país de 170.000 efectivos a 2.209.130 personas, de las cuales 1.320.000 son militares. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, la medida ha sido adoptada debido a las crecientes amenazas a Rusia en relación con la operación militar especial en Ucrania y la expansión de la OTAN. El aumento adicional de la fuerza de combate y de los efectivos de las fuerzas armadas rusas en respuesta adecuada a las actividades agresivas de la OTAN, subrayó el organismo. Además, el Ministerio afirmó que el aumento del número de militares se estará llevando a cabo paso a paso a expensas de los ciudadanos que desean servir bajo contrato. Señaló que no está previsto un aumento significativo del reclutamiento para el servicio militar obligatorio, ni tampoco una movilización. Respuesta contundente. En la siguiente noticia tenemos decenas de camellos y la bandera rusa en el cielo. ¿Cómo fue la gira de Putin por Oriente Próximo? Según el asistente presidencial ruso, tanto la visita de Putin a Oriente Próximo como el viaje del presidente iraní a Moscú previsto para el 7 de diciembre son un potente disparo para el desarrollo de las relaciones entre estos países. Este miércoles se realizó la visita del presidente de Rusia Vladimir Putin a la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, y a la capital de Arabia Saudita, Riyadh. Durante toda la ruta a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, los casas Su-35S acompañaron al avión del presidente ruso, para lo cual se obtuvieron permisos especiales de los países sobre los que se realizó el vuelo. Putin fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed Al-Nayan. Con motivo de la llegada del mandatario de Rusia, aviones de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos pintaron los colores de la bandera rusa en el cielo. A lo largo del recorrido de los coches de la delegación rusa, se estacionaron caballos y camellos con jinetes, y también se desplegaron banderas rusas y emiratíes. Al paso de los vehículos sonaron salvas de cañón y frente al palacio presidencial Tsar Al-Watán sonó el himno ruso. Durante la visita de Putin mantuvo conversaciones con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed Al-Nayan. El mandatario ruso señaló que hoy, gracias a su posición, nuestras relaciones han alcanzado un nivel sin precedentes. El jefe de Estado ruso señaló también que se está promoviendo la cooperación industrial en el establecimiento de determinadas instalaciones de producción, proyectos importantes en el sector petróleo y el gas. Además, se está apoyando la cooperación OPEP+, se concede la debida importancia a los lazos humanitarios y se está desarrollando los intercambios turísticos con casi un millón de visitantes procedentes de Rusia que llegaron a los Emiratos Árabes Unidos el año pasado. Luego, Putin visitó Riyadh, donde mantuvo conversaciones con el presidente heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Zalman. Al término de las negociaciones, el portavoz del mandatario ruso, Dmitry Peskov, señaló que Putin y Bin Zalman abordaron la situación en Oriente Medio y la cooperación en el marco de la OPEP+, haciendo constar que ambas naciones comprenden su responsabilidad por la estabilidad del mercado energético. Bin Zalman, por su parte, destacó que la coordinación y los esfuerzos políticos de ambos países ayudaron a eliminar muchas tensiones en Oriente Medio y contribuyeron a las mejoras en materia de seguridad en la región. Durante el encuentro, el mandatario ruso y el príncipe heredero saudí acordaron asimismo continuar la cooperación en materia de inversiones. Putin adelantó que las misiones diplomáticas intentarán acordar una visita de Bin Zalman a Rusia, aunque de momento es complicado hablar sobre una posible fecha. Diplomáticos rusos y saudíes preparan actualmente un documento conjunto sobre los resultados de las negociaciones, agregó el vocero del Kremlin. Putin expresó que nada puede impedir el desarrollo de las relaciones amistosas entre Rusia y Arabia Saudita y destacó que los últimos siete años las relaciones entre los dos países han llegado a un nivel que nunca habían alcanzado y que requieren intercambiarse puntos de vista sobre la situación en la región. El presidente Irán Ibrahim Raisi tiene previsto visitar Moscú el 7 de diciembre para mantener conversaciones con Putin. Según el asistente presidencial ruso Yuri Ushakov, tanto la visita de Putin a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita como el viaje de Raisi a Moscú son un potente disparo para el desarrollo de las relaciones entre estos países y una señal a la comunidad internacional. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos Rusia enviará 200.000 toneladas de grano a África. Durante su intervención en la cumbre Rusia-África en julio de 2023, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la intención de Moscú de enviar grano como parte de la ayuda humanitaria a seis países africanos, en una cantidad igual a las entregas anteriores en el marco del Acuerdo Alimentario de Estambul. El 30 de noviembre, Mogadiscio, la capital de Somalia, acogió con agrado el primer carguero con 25.000 toneladas de grano gratuito rusos. Esta oportuna entrega pretende paliar el impacto de las recientes y devastadoras inundaciones que sacudieron la región y el país. Solidaridad y hermandad. Es así. En la siguiente noticia tenemos Kiev pierde un puesto de mando subterráneo y hasta 815 militares en las últimas 24 horas. Las fuerzas armadas de Rusia atacaron un puesto de mando subterráneo de defensa aérea de Ucrania cerca de la ciudad de Dnipro, Dnipopetrovsk. Se extrae del comunicado del Ministerio de Defensa ruso. A lo largo del día, las pérdidas de las tropas ucranianas ascendieron a 815 efectivos en varias direcciones de la operación especial, añade el ente castrense. Durante la última jornada, la aviación, las aeronaves no tripuladas y las fuerzas de misiles de las fuerzas rusas golpearon un puesto de mando subterráneo de las fuerzas aéreas de Ucrania, almacenes de combustible y municiones. Asimismo, eliminaron personal y equipos militares ucranianos en 107 zonas. La defensa antiaérea rusa también derribó 8 drones y dos misiles antiaéreos guiados S-200, así como un proyectil del sistema lanzacohetes múltiples IMARS de fabricación estadounidense. En la siguiente noticia tenemos, Rusia revela las claves de su presidencia del BRICS en 2024. En la cumbre del pasado agosto se invitó a Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán a unirse al bloque a partir del 1 de enero. En la reunión final de este año mantenida por los representantes de los países miembros del BRICS, celebrada entre el 30 y el 3 de diciembre en Durban, Sudáfrica, Rusia reveló cuáles serán las líneas maestras de su presidencia del bloque para 2024. Según explica el Ministerio Ruso de Exteriores en un comunicado de prensa, el próximo año se hará especial énfasis en aumentar las liquidaciones en monedas nacionales en el marco del BRICS, así como en aumentar el papel de los estados miembros en el sistema monetario y financiero internacional. También se prestará atención a la integración de los nuevos miembros de los BRICS en la arquitectura de la cooperación multilateral. Además, según la nota, se espera aumentar la coordinación de la política exterior en el formato BRICS en las plataformas internacionales, fortaleciendo la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el blanqueo de dinero, la cuestión de la seguridad de la información internacional y la recuperación de los activos obtenidos por medios criminales. En la siguiente noticia tenemos, Senado fija las elecciones presidenciales en Rusia para el 17 de marzo del 2024. La Comisión Electoral Central está considerando la posibilidad de votación de varios días en las elecciones. El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, conocido extraoficialmente como el Senado ruso, ha votado este jueves a favor de celebrar elecciones presidenciales en el país el 17 de marzo del 2024. Programarán las elecciones presidenciales para la Federación de Rusia el 17 de marzo del 2024. Esta resolución entrará en vigor el día de su publicación oficial, dice el documento que convoca a los comicios presidenciales citado por Riano Bosti. El 8 de diciembre la Comisión Electoral Central considerará un proyecto de resolución para que las votaciones se celebren durante varios días, dijo la presidenta del organismo, Ela Panfilova. La funcionaria aclaró que se está considerando la posibilidad de que sean los días 15, 16 y 17 de marzo. Las elecciones presidenciales de 2024 son más importantes que nunca. El hecho de ser o no ser del Estado ruso, añadió Panfilova, señalando que por primera vez en la historia de la nueva Rusia, este evento se celebrará en una atmósfera geopolítica tan tóxica. También indicó que el sistema electoral ruso goza de un amplio margen de seguridad para el correcto desarrollo de los comicios. Gracias por proporcionar todo el marco legislativo necesario para que las elecciones se desarrollen con dignidad. Las próximas elecciones serán en gran medida garantes del fortalecimiento del desarrollo de Rusia, de su victoria en esta despiadada batalla geopolítica, declaró ante los senadores. Por su parte, la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Medvienko, afirmó que la decisión tomada por la Cámara Alta marca el inicio de la campaña electoral. Además, destacó que las próximas elecciones son el acontecimiento político más importante que determinará en gran medida el vector del desarrollo de Rusia. Un 2024 explosivo se viene. En la siguiente noticia tenemos gemelas vendidas al nacer se reencuentran a los 19 años gracias a TikTok. Su padre biológico las vendió a una red clandestina de adopción después de que la madre cayera en coma tras sufrir complicaciones en el parto. Ano Sartania y Taco Cavitia, dos hermanas gemelas nacidas en Georgia el 20 de junio del 2002, vivieron casi 20 años sin conocerse ni saber de la existencia de la otra, informa esta semana el diario La República. A sus 19 años, en noviembre del 2021, una amiga le mostró a Ano un video de TikTok en el que aparecía una chica que guardaba un asombroso parecido con ella. Sartania compartió el video en sus redes sociales con la esperanza de que alguien reconociera a su doble y el plan funcionó, pues una persona que conocía a Taco le envió su información de contacto. Tras contactar con ella, los jóvenes descubrieron la historia sobre el vínculo que las unía. Su verdadera historia, resulta que su madre biológica Asa Choni, que actualmente reside en Laizip, Alemania, tuvo complicaciones con el parto y cayó en coma en el pequeño pueblo de Kirschke, cercano a la costa del Mar Negro. Su marido Gosha Garkaria aprovechó la situación para vender a las recién nacidas a una red ilegal de adopción. Como resultado, Ano se crió en la capital georgiana, Sisvili, mientras que la familia adoptiva de Taco la llevó a Subdidi, una ciudad del oeste del país. El medio destaca que a la edad de 11 años, las hermanas compitieron en el mismo concurso de danza en la ciudad donde vivía Taco, pero nadie pudo descifrar la conexión que había detrás de su extraordinario parecido. El reencuentro. El feliz reencuentro tuvo lugar hace dos años. Cada ser humano tiene su propio olor, señaló Ano. Cuando la abracé, sentí una sensación de familiaridad. Luego la voz, es como si ya supiera qué voz tenía, agregó. Siempre tuve la sensación de que alguien me seguía a todas partes. Todos los días tenía el mismo sueño de una niña vestida de negro que me hacía preguntas sobre mi rutina diaria, confesó. Al día de hoy, las hermanas se negaron a conocer a su padre biológico, cuyo vínculo confirmaron una prueba genética. Ahora quiere tener relación con nosotras, contó Ano, pero eso no pasará jamás, sentenció. Según el periódico, las hermanas viajaron recientemente hasta Leipzig, donde rodarán una película biográfica. Interesante historia. En la siguiente noticia tenemos, conoce los rompehielos nucleares de Rusia, la flota más potente de esta clase de buques del mundo. Rusia posee una muy poderosa flota de rompehielos de propulsión nuclear diseñada para cumplir las tareas de garantizar la presencia nacional en el Ártico, aplicando avanzados logros en el ámbito nuclear. Con el surgimiento de esta flota, comenzó el verdadero proceso de exploración y explotación del extremo norte ruso. El propósito principal de los rompehielos nucleares es facilitar la navegación a los buques en la ruta marítima del norte, que es la vía más corta entre occidente y oriente. El uso del rompehielos nuclear es la opción más rápida, segura y rentable. Además de transportar carga, los rompehielos nucleares rusos participan en expediciones, intervienen a veces en operaciones de rescate e incluso transportan a turistas. En la siguiente noticia tenemos, es importante intercambiar puntos de vista sobre Palestina, Putin durante su encuentro con Raisi. El miércoles, el mandatario ruso realizó visitas oficiales a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió este jueves con su homólogo iraní Ebrahim Raisi en Moscú y le propuso intercambiar puntos de vista sobre la situación en Palestina. Por su parte, el presidente iraní señaló que actualmente el mundo sufre a causa de medidas unilaterales y de un sistema global injusto, algo que se evidencia con lo que ocurre en la franja de Gaza. Raisi denunció que más de 6.000 niños han muerto en ataques israelíes desde la escalada del conflicto, mientras lo que está ocurriendo en Palestina y la franja de Gaza es un genocidio y un crimen contra la humanidad, señaló. Y lo que es aún más triste, estos crímenes cuentan con el apoyo de Estados Unidos y los países occidentales, condenó. También lamentó que las organizaciones internacionales que deberían proteger los derechos humanos hayan perdido su eficacia y esto está ocurriendo frente a toda la comunidad mundial. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.